Un abrazo muy grande a todas y a todos El juego que nos reúne en esta cita es nada más y nada menos que de hockey sobre mesa amigos Algunos lo conocen como hockey de aire Sobre todo los que van a las salas recreativas Irónicamente en vez de pararse frente a uno de esos maravillosos arcade clásicos Deciden probar un juego de mesa que yo creo es el más popular después del pool Entre los jóvenes que frecuentan estos sitios De cara a la introducción pido entre paréntesis Unas sentidas disculpas a todos los que amablemente Elaboraron listas de juegos fáciles para recomendarme Ya que Shufflepuff Café no estuvo entre dichas recomendaciones Por favor entiendan que se me iluminó el rostro cuando lo conseguí navegando por Google el otro día Ya que hace 18 años que no lo había visto Programado en el año 1989 casi de manera independiente por el señor Christopher Gross Es sin lugar a dudas uno de los videojuegos clásicos más maravillosos y adictivos que yo tuve Y tendré en los próximos 10 minutos el placer de jugar Bien, de buenas a primeras vemos un bar lleno de extraterrestres Pero también algunos humanos Aquí vemos a un humano, a un humanillo de aspecto nerd Que según recuerdo era el rival más fácil de todo el juego Aquí del lado izquierdo vemos a una mujer Aquí en el medio entre ella y un motorizado de aspecto hostil Vemos lo que yo creo sería el segundo rival más fácil del juego Si escojo a un oponente muy sencillo yo sé que la gente me va a decir que hice trampa Así que vamos a elegir a un intermedio Que... Y me perdonan pero es que han pasado 18 años Insisto, ha corrido mucha agua bajo el puente desde entonces Creo era esta señora A ver... Me toca a mi el turno Empiezo Ajá, victoria para mí Ok, vamos a ver Uy, no me acordaba de que tenía poderes psíquicos ¿Vieron como anotó el primer score, no? Es un poco fastidioso porque tengo que... Ya le gané otra vez Tengo que averiguar Tengo que adivinar más o menos qué es lo que va a hacer A ver Uy, ahí otra vez me engañó Es que, o sea Según recuerdo Y según lo que puedo ver La pelota se desvía si yo llevo El pad de juego Al extremo de la pantalla Parece fácil de esquivar Pero créanme, no lo es A ver Perfecto, aquí anoté yo otra vez Ajá, ahorita van a ver lo que les digo Ajá, lo llevo para acá ¡Ah! Esta vez sí, esta vez sí Uy, perfecto Llevo ventaja Ok Muy bien, muy bien Oye, por fin, por fin A ver, a ver Ok Esta vez ella no va a poder conmigo Uy Qué salame Bueno, pero todavía llevo ventaja Todavía le llevo una ventaja Más ventaja todavía Le llevo a ver Tres puntos de ventaja exactamente Ajá, eso es lo que yo les decía A ver Ven que a veces la pelota no se va El disco, perdón No se va a donde uno cree Ok Ahí voy yo otra vez Este es mi día Ven, yo sabía que iba a pasar Eventualmente tenía que pasar En algún momento, de verdad Y perdonen si a veces Estoy un poco callado Porque, o sea, me tengo que concentrar O sea, este es mi video A ver Ahí voy Ahí voy Ahí voy Excelente Ok, ok Excelente Por fin Van a ver a Dross ganando un juego O por lo menos una partida No importa porque O sea, le llevo unos puntos de ventaja Estoy tan emocionado Que ni siquiera quiero contar Uy, ay, 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 ay Coño de la madre Pero coño de la madre A ver Voy, 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 voy Voy, 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 voy Voy, 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 voy Coño, déjate anotar Hija de puta Ahí voy, ahí voy Dale, no jodas Eso es, eso es, eso es Según veo Nada más falta Un set de líneas A ver Coño de su madre O sea, faltan Cinco puntos más Y se define quién es el ganador Coño, voy a ganar 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 Coño de su madre Coño de su madre Lo que es Ya Lo que es Lo que es Lo que es Lo que es Falcó Lo que es Es Lo que es Lo que es Lo que amais ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!